Jesús fue un ser humano como nosotros, nació en la raza humana justamente para vivir todo lo que un ser humano vive, sentir el miedo, sentir el error, sentir la carencia, sentir todos esos aspectos que la raza humana tiene que trascender y Él hizo dos cosas, número uno los entendió, muy importante estudiar, aprender, entenderlos y luego los dominó, los trascendió, para que poder elevarse por encima de eso y mostrar ese camino que todos podemos hacer acá, entonces cuando empezaba a orar esos milagros decían, es el Mesías, es el de la profecía de Isaías, el Mesías de Isaías y le gritaban, Mashiach, 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 cuando los estudiantes que tenía, los discípulos le preguntaban, ¿quién dicen que soy? y le dicen, el Mesías, ¿y tú quién crees que soy? el Hijo de Dios, el Mesías y Jesús les decía, como tú crees eso, eso lo cree Dios a través de ti, el Padre te mandó esa visión, y ahí está muy interesante este proceso, porque a él le preguntaban también, le decían Rabí o Rabay, ¿verdad? Rabí, maestro, y les decía, no me digan maestro, el único maestro, es Dios dentro de ustedes, ustedes tienen Dios dentro, ¿qué no han leído las escrituras que dicen? sois dioses, y entonces empezaba a enseñarle a la gente, dicen que por ahí que con autoridad, porque conocía las leyes, conocía ese fundamento, y entonces la resurrección, que Rabay ha resucitado, quiere decir que venció la idea humana de separación, esto es lo que origina el ser humano, la parte humana, todo el tiempo se cree dividida, se cree aparte, se cree separada, y la realidad es que tenemos que lograr, a través de todas nuestras vivencias, reincorporarnos, reintegrarnos, y hacernos uno con Dios, todo lo que tú practiques, todo lo que tú sepas, lo que vivas, tiene que ver con cómo yo me quito el miedo de encima, cómo yo dejo de sentirme separado, cómo yo puedo dejar de vivir en esa ansiedad, esa preocupación, y entrar a vivir ahora en el reino del amor. Y bueno, vamos a escudriñar la historia de la Pascua de Resurrección, es muy interesante profundizar en ella, y bueno, ubiquémonos ya, la pasión pasó, las siete palabras, la crucifixión, Jesús es bajado, y lo mete a un lugar, a un sepulcro, que le pertenecía a José de Arimatea, un millonario de esos tiempos de ahí, de la tierra, amigo de Jesús. Y entonces, allí comienza este gran asunto, miren, los apóstoles, patitas pa' que las quiero. Menos dos, Juan y María Magdalena, y la madre de Jesús. Cuando enterraron, cuando meten al sepulcro a Jesús, pues dijeron, ya valió queso. ¿En qué sigues hoy día? No, ya estaban, ya estaban, ya lejos, ¿no? Pero piensen ustedes, la decepción, oye, si el maestro curó, tenía poderes, hacía milagros, ¿cómo que lo crucificaron? Un shock mental tremendísimo. Y la única que se quedó en la noche en el sepulcro fue María Magdalena y María. Total, pasaron la noche allí, y entonces María Magdalena, pues se quedó dormida, igual la madre María, y entonces, dice aquí Emmet Fox, a veces nuestros peores momentos pueden parecer un fracaso. Y al revés, los mejores momentos pueden parecer un fracaso también, como le pasó a Jesús. O sea, parecía que ya se lo habían... Pechado del pico, ¿verdad? Y ese es el momento de... Viene el amanecer, María se despierta y ve la puerta del sepulcro abierta. Obviamente se asusta, entra corriendo a ver y ve que no hay nadie. Entonces, eso es un shock, y justamente se da cuenta que ese sepulcro había sido abierto, y ahí dentro de ese sitio escucha dos voces que le dicen, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Chicos y chicas del club, eso es un regaño. Imagínense la madre María, tantos años también de estudio, de aprendizaje. Ella se cultivó con todas las leyes del templo, sabía la misión de Jesús, estuvo con Jesús, vio los milagros y demás, y se metió a buscar a Jesús adentro del sepulcro. Y entonces, ve esos ropajes allí, dijo, pues está medio raro, ¿no? Como que lo han de haber encuerado y se lo han de haber llevado. Como una madre lo haría, pues, ¿no? Las desapariciones de los hijos no son cosa menor. Y en este caso, con todo el entrenamiento que tenía María, tampoco se pudo separar de esa idea humana. ¿De qué le hicieron a mi hijo? Vienen entonces estos dos ángeles del rayo blanco y le dicen, ¿qué haces aquí? Aquí no es el lugar para andarle buscando. Primera advertencia. Y entonces se sale del sepulcro, pues, llorando. Muestran allí los textos. Y entonces, pues, había ahí como un jardinero, según ella, y le dice, ¿por qué lloras? Ella pensó que era el jardinero y dijo, oye, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Por qué le quitaron la ropa? No hubiera sido porque le dijo, ¡María! Reconoció la voz de su hijo. Y ya se imaginarán. Segundo regaño a la madre María, o sea, ni ella creía que su hijo iba a lograr la misión. Y entonces, Jesús, en este sentido, es una alegoría fantástica que María haya creído que era el jardinero. Porque el jardinero es la era de acuario. La era de acuario es la era actual. Que se está en la era de San Germain, la era del aguador. La era del jardinero. El aguador es el jardinero que riega el jardín de la vida. Y es interesante que María haya tenido que salir del sepulcro pensando que le hablaba el jardinero y en verdad era Jesús. Eso quiere decir que la resurrección y Jesús resucitado viene a verse como en la era de acuario, como el aguador, como el momento en que estamos viviendo. Y esos dos ángeles blancos, recuerden que María tenía visión, o sea, si había sido entrenada en cosas y cuestiones muy interiores. Y ella desde pequeñita, recuerden que veía a los ángeles, recuerden que el arcángel Gabriel se le presentó para recordarle su misión para que estaba hecha. Y en ese momento, pues ella tenía su mundo angélico abierto. Dice M. Fox sabiamente, la gente no verá a los ángeles hasta que haya un cambio espiritual en ellos. Los que ven ángeles son los que creen en los ángeles. O sea, el cambio espiritual es creer en los ángeles. Dice M. Fox que tendríamos que pensar que el universo es la vestidura de Dios y todos, la textura de la vestidura de Dios son ángeles. Por lo tanto, aquí y en todo sitio hay ángeles si tú crees en ellos. Hasta que no creas que los ángeles están en todas partes, nunca verás a los ángeles. Dios envía ángeles cuando quiera que estés listo y los necesites. O sea, son los dos requisitos, ¿verdad? Estar listo y necesitarlos. Ustedes ya saben el curso de ángeles, cómo crear ángeles, llamarlos, etcétera, etcétera. Eso viene en metafísica muy, muy importante. Los ángeles son la inspiración de Dios. Entonces, pues esos ángeles del rayo blanco son los que compartieron con Jesús esa resurrección. Los que estuvieron presentes y todavía siguen trabajando con Jesús, elevando a todos los estudiantes, discípulos, seres que están allí. Y entonces le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué buscamos a los vivos? Entre los muertos. La muerte no es extinción, sino una promoción, un ascenso divino. ¿Se habían pensado así? O sea, uno que se haya ido, uno que se haya trascendido. Mi abuela, ah, le dieron un ascenso. Qué interesante, porque sí, el metafísico no da condolencias. Me perdonan si no les doy condolencias cuando tengan un moñito negro por ahí. Bueno, no por ahí, ¿verdad? O sea, visiblemente. Este... Porque alguien se pone el mañón. Sí, ¿verdad? No, no. ¿Por qué? Porque el metafísico no cree en la muerte. ¿Y qué es el respeto? Luz es y en luz se convertirá. Yo soy la presencia de luz que guía a esa persona o a ese ser al lugar de aprendizaje que le corresponde y gracias que ya sigue la luz de su presencia divina. Con las personas que se quedan acá, tampoco pueden decirles mucho. Cualquier cosa que digan son palabrerías. No, sí, de verdad. Lo mejor que pueden hacer es llegar, abrazarlos y apretarlos y ya. Quedarse en silencio es lo más noble para hacer en esos momentos. Porque no sabemos cómo se sienten, no podemos decir lo siento. No, está disponible para él. Es ayudarle, ver que coma a la persona, llevarle, ver que duerma, ver, facilitarle las cositas en ese momento que está pasando. Y entonces ahí, ¿verdad? Le dice un hombre, mujer, ¿por qué lloras? Pues resulta que era el hijazo de mi vidaza. Y le dice, ¿a dónde te lo llevaste? Le dice, María, lo reconoce y ella le dice, maestro, no le dice hijo. Ahí se dio cuenta que habría triunfado y que era un maestro. Y reconoció su maestría. Reconoció el dominio, exactamente, sobre todo eso. Entonces, es allí donde a ella le caen los veintes. Piensen ustedes, María, ahora piensen en ustedes. ¿Por qué estamos buscando éxito, ascensos, bienestar y demás en cosas del pasado? A veces tenemos la esperanza. Yo sé que algún día ese puesto que me prometieron me lo van a dar. Buscando vivos entre los muertos. La nueva vida, seguimos expurgando. Creer en las cosas viejitas que tenemos. Y eso es la gran enseñanza. Para ver que para resucitar se necesita creer y ponernos en esa nueva vida, en esa nueva corriente. Y alinearnos, por supuesto, con esa nueva onda. Y así, justo, Jesús, ¿verdad? Le recordó, le dijo, tenemos que ser recordados de la verdad una y otra y otra vez. Eso es lo que hacen las charlas de Metafísica. Las charlas de Metafísica son para, otra vez, decreta positivo, otra vez, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, yo soy el pan de vida bajado del cielo, otra vez, piensa positivo, decreta, perdona, ama, libérate. ¿Por qué? Si a María se le olvidó. Que no nos digan, ¿verdad? Sol, despierta, chihuahuas. Kiki, ¿verdad? Que no nos la recuerden. Pues así estamos acá todos. Seguimos buscando demostraciones entre las esperanzas del ayer. Es lo que representa todo eso. Y luego, pues María se le quiso aventar a besos a su hijo. Y Jesús le dijo, ¡alto señora! Me duele. ¿Por qué le dolía a Jesús? Porque el esfuerzo que él había hecho para poder llegar, o sea, el esfuerzo mental primero para sostenerse en la cruz y después para resucitar requería mucho esfuerzo. Y en ese momento él estaba cansado y adolorido y no quería que lo tocara. Sí, qué interesante. Dice Albert Einstein que cuando un hombre descubra su propia ecuación se va a poder desmaterializar en un sitio y materializarse en otro. Y fue exactamente lo que hizo el Maestro Jesús. Entonces él estaba en una fase de materialización, otra vez, desde el plano mental. Él estaba reconstruyendo su cuerpo mentalmente átomo por átomo. Y así como un pastelito, imagínense. Si lo abres, si lo abrazas antes de tiempo, pues ¿verdad? Se le va a escurrir ahí y me dijo, ¡alto, bajate para atrás! ¿verdad? Yo también te quiero mucho, pero así sana distancia, ¿verdad? Y entonces, eso es el proceso también que tenemos que tener en cuenta en este proceso. Y a través de eso ya, Jesús le dice, vete por los hermanos. Diles que ya estoy con mi Padre y con nuestro Padre. Dile que triunfé y triunfamos. O sea, Él regaló la victoria que había tenido a todos los hermanos. Y eso se supone que son los que creen en Jesús. Para esto, pues los otros ya estaban bien lejos. Pero escucharon por ahí, cuando les dijeron que se había abierto la puerta, pues María Magdalena fue corriendo a buscarlos. Y entonces, Juan y Pedro, pues fueron los primeros que salieron corriendo a ver, que justamente habían abierto la puerta y le fueron a avisar a los otros que había sucedido. Entonces, María fue que se pudo quedar sola allí y encontrarse nada más con el Maestro Jesús para vivir esos procesos tan interesantes de la resurrección. Le dice, ve con mis hermanados. En realidad la palabra hermanos está compuesta allí con los seres que se han hermanado conmigo. Los que creen en lo que hacemos, en lo que vivimos y demás. Y diles que ha ascendido mi Padre y vuestro Padre. A mi Dios, a vuestro Dios. Jesús reclamó para nosotros también. Bien, entonces, después de eso hubieron diversas apariciones. Ya cuando dicen que Jesús pudo recrear todo su cuerpo mentalmente, ya empezó a tener más acercamiento con los discípulos. Le dejó hasta que Tomás le tocara los hoyitos. Se fue a, mientras ellos estaban pescando, él los esperó al final de su pesca después en una hoguera. Y allí, ¿verdad? Se fue encontrando con cada uno de ellos en ese proceso. Y también Pablo reconoce que se encuentra con Jesús cuando él pierde la vista. Es que lo ve. Y entonces empieza a creer en él de un modo tremendo. Bueno, fue tanto el impacto que originó la resurrección que por eso los apóstoles siguieron dando el mensaje. Ya se habían pelado. O sea, ya dijeron, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya habían hecho maletas y todo para fugarse. Pero la resurrección fue lo que hizo que ellos dijeran, ah, entonces sí es cierto. Entonces, si vale la pena, echarle ganas. Y ocurre algo, todos tienen muertes catastróficas, menos Juan. ¿Qué nos dirá eso? Número uno, que estaban dispuestos a arriesgar el pellejo. O sea, que sí sabían que... Que... Que corrieran ese riesgo. Que corrieran ese riesgo, pero que estaban dispuestos porque la fe les había vuelto. Y número dos, que a pesar de todo, todavía quizá no habían logrado el estado de conciencia de Jesús. Juan tiene una historia muy especial, al ser el más joven de todos ellos, y el que logra más sabiduría también a través de los tiempos y el que más amó a Jesús. Entonces tenía una enseñanza especial. Dice acá, todos podemos vencer el sentimiento de separación. ¿Podemos decretarlo? ¿Separación con Dios? No, 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 no. El decreto dice, todos podemos vencer el sentimiento de separación. Exactamente. La separación con Dios o la separación con otro ser humano. Eso es una idea. Dice acá M. Fox, ninguna separación es real, con excepción de la creencia en separación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, nadie te condena, yo no te condeno? Toda persona que se crea condenada, está condenada por creerse condenada. Toda persona que se crea separada, está separada, pero ¿por qué la separación no existe? Entonces lo que tenemos que vencer es la creencia. Y ahí está la clave. Hay gente que ha usado esa creencia para dominar a otros. Mientras se siga sintiendo culpable, lo tengo en mis manos. Mientras se siga sintiendo débil, carente, enfermo, solo. Y es por eso que han usado al ser humano para sus propósitos egoístas. Muchísima gente lo sigue naciendo. Creencia mezclada con miedo también, ¿no? Creencia mezclada con miedo. Exacto, porque la creencia de separación genera miedo. Entonces, si tú te sientes enfermo, tú no crees en Dios. Díceme Fox algo terrible. O sea, les va a dar un sapio, una cachetada así, peor que la de Will Smith. Ah, dice que los pesimistas son ateos de clóset. Una persona triste, ateo de clóset. Una persona que vive preocupándose, es un ateo. O sea, es más ateo del pesimista que el que dice que no cree en Dios, ¿no? Exacto, es fortísimo. ¿Por qué? Porque no reconoce lo bueno de Dios, no reconoce. Porque si creyeras en Dios, ¿verdaderamente cómo vivirías? Feliz. Si no creyeras que estás separado de Dios, estarías feliz. Completo, pleno, ¿algo te movería el tapete? No. ¿Sufrirías por algo? No. ¿Te preocuparías? No. Nada. Es fortísimo. O sea, la resurrección representa cortar y liberar todo eso de nuestra existencia. Y esa es la nueva vida que el Maestro Jesús dejó disponible para el mundo. Entonces, liberar el corazón del odio, de los celos, del miedo, del resentimiento y de la condenación. Eso es fundamental. Llenarlo con amor divino por todos los seres humanos, en todas partes, no importa quiénes sean. Y decirle a todo ser humano, te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Con esos que crees que te van a hacer daño? Te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Con esos que te hicieron daño? Te envuelvo en mi círculo de amor. Y con aquellos que ya hayas tenido algún altercado y demás. Te envuelvo en mi círculo de amor. Lo complementas diciendo, te doy mi amor y mi perdón. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Te suelto y te dejo libre. Así con cada cosa que nos genere celos, te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Miedo, te envuelvo en mi círculo de amor. Te doy mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte. Resentimiento, condenación. Cualquier cosa que no sea el amor divino, es la ausencia de Dios o la creencia de que estamos separados de Dios. La ley de la gracia es la ley que estudiamos el día de hoy, justamente que va en contra de la ley de la carne. Cada uno de nosotros que se cree en gracia divina, congraciado con Dios, está congraciado con Dios. Cada quien que se siente que por solo estar aquí, por ser la canción de Dios, por estar aquí y creer en ello, está en ley de gracia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Como dicen las Escrituras, a tu derecha caerán mil y a tu diestra diez mil. Y a ti no te va a pasar nada. Por ley de gracia. Y la ley de gracia tiene que ver con el entendimiento y práctica de todo esto. Si tú entiendes esto, ya estás en la ley de gracia. No necesitas hacer más. Quizá decretarlo. Vivir decretando y orando. Eso sí es importante, porque nuestra palabra representa ahora sí de qué lado estamos. Y nuestra palabra tiene poder. Y si ya oyeron que Dios, somos la canción de Dios, pues tenemos también que cantar esa canción en nuestra vida diaria. Entonces, nada puede detenerte si tienes la visión de la posibilidad divina y te estiras a tomarla. Nadie te puede amenazar. Nadie te puede hacer daño. Nadie te puede quitar algo. Nadie te puede perturbar tu vida si tú estás en gracia, en fusión con todo esto. La mañana de Pascua es el amanecer. No tiene por qué volver a pasar nada de eso. Y eso es justamente la resurrección. Todo lo más recomendable siempre en Metafísica es tener un resurrefijo, que es donde Jesús aparece... Resucitado. Resucitado. ¿Quién tiene su resurrefijo? Consíganse uno. Porque eso te lleva a la conciencia. Igual su lámina de la presencia de yo soy. Tenemos láminas, ¿verdad? No, no, no. Es como la pequeña vivienda. La lámina de la presencia de yo soy es una forma de entrar en esa concentración y en esa conexión. Mirarla te eleva la mente. Mirar a Jesús así te eleva la mente, ¿verdad? Aparte de que está encueradito bien guapo, ¿verdad? Pero hay que tener en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos, cosas que nos eleven la mente. Tener cosas lindas, elevadoras, las láminas de los maestros, por supuesto, todos ellos son resucitados y ascendidos. Solamente que Jesús fue el único que lo hizo público. Pero han habido otros seres de los cuales han hecho ese trabajo. Si elevas tu atención a tu yo soy y al plano espiritual, entonces estás en un estado de conciencia donde las limitaciones no tienen poder. Allí lo tienen también. Es Jesús con los brazos abiertos. Jesús, es Jesús ascendido, resucitado. Todas esas láminas, todas esas imágenes, estatuas, estatuillas, son elevaciones, son estados de conciencia elevado porque Jesús no es Jesús más. Jesús eres tú ascendido. Jesús eres tú del futuro. Jesús eres tú en el momento de la resurrección. Y como la resurrección puede ocurrir en cualquier momento y está ocurriendo en todo momento, tú la puedes solicitar en ese momento. Y puedes decretar en el nombre de Jesús el Cristo ascendido. Y puedes decir, yo invoco la provisión divina en nombre de Jesús el Cristo ascendido. Yo invoco la salud en nombre de Jesús el Cristo ascendido. Es así donde nosotros tomamos lo que Él legó para nosotros, donde Él entrega todo el logro que Él hizo, nos lo dejó. Y tú dices, yo soy uno con la energía de Jesús que logró la victoria por encima de toda apariencia, de toda dificultad. Y todo lo que necesites, decrétalo con Yo soy Dios. La resurrección y la vida de Jesús, el Cristo ascendido, en mi salud, en mis finanzas, en mi dinero. Puedes decir también, yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Exacto. Al final vamos a hacer un heptario que es el heptario de la resurrección y la vida, donde tienen puros decretos para resucitar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, Pascua es el festival del triunfo, el triunfo de Cristo. Es lo más importante de la Semana Santa es Pascua. Todo ese proceso previo, por supuesto, es un proceso en que hay que vivir el Calvario, que ya lo vamos a ver. Lo santo. Santo quiere decir completo, pleno. ¿Pleno de qué? De Dios, de sus siete aspectos. De todo lo que el ser es. En este caso, salud, libertad, paz mental, unidad de vida. Una vida santa es una vida plena. Ese es, hay templos dedicados a la resurrección y la vida. Encuentran el suyo aquí en Cancún. Este se encuentra en Guadalajara, en frente de Plaza del Sol para mis amigos tapatíos. Ese lugar tiene poder de la resurrección y la vida. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ya vieron quién está ahí? ¿Lo ven fijo ahí a alguna cruz? No. ¿Lo ven pegado sufriendo? No. ¿Cómo está? Resucitado. Feliz, contento, pleno, libre, saludable. Es importantísimo tener a Jesús resucitado y ascendido cerca siempre. Justamente una vez, yo estaba pasando por algunas pruebas de la vida, y entonces me metí a ese templo que está allí. Y ese templo tiene un momentum de resurrección muy tremendo que seguramente tendrá todos los templos donde hay un Jesús resucitado. Les va a ayudar muchísimo a cualquier apariencia que estén pasando, cualquier situación dificultosa. Mirarlo, entenderlo, comprenderlo, o hacerlo ustedes así, como lo estamos comprendiendo, sucede. La resurrección es un aspecto natural donde todo se regenera. La naturaleza no muere, se renueva, se regenera. En primavera, justamente, el festival es la celebración de la vuelta a la vida de todo. Nadie dice se murió la vida cuando viene el invierno. Todos saben que es un ciclo y viene una renovación completa y total de la existencia. La muerte no está en el esquema de Dios entonces. No hay por qué creer en la muerte, en la degradación. Eso no está en el plan divino. Es la parte humana que si tú crees en la degradación, te degrada. Si tú crees en la vejez, te envejeces. Si tú crees en la carencia, te encareces. O careces de las cosas. Entonces, a todo eso hay que decirle, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Lo conjuro a desaparecer. Yo soy la llama violeta. Todos los decretos metafísicos que sepas, pero tienes que decírselos. Cuando veas un vejestorio por allí, que te espanta, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. ¿Alguien te platica de los achaques de la edad? No lo acepto, no lo quiero, le quito poder. Hay que decirlo, porque recuerden que todo lo que no decimos pasa al inconsciente directamente. La mente todo el tiempo está buscando con todas las imágenes que hemos visto, las ideas y demás, tomarlas y reproducirlas en nosotros. Es importantísimo. Las cosas vivientes constantemente se renuevan, completan su ciclo y se renuevan. Tarde o temprano, como individuos y como raza, superaremos la muerte al último enemigo. Cuando pensamos a la muerte, completaremos la Pascua y nuestro trabajo habrá terminado. Nuestro trabajo como seres humanos se habrá completado. Eso es el objetivo de toda nuestra vida, de todas nuestras vidas, para que estemos bien claros en ello. Será el fin del miedo, de la enfermedad, del deterioro, el fin del pecado y la limitación. Y eso se puede lograr en este momento, en el momento que ustedes decidan. Ese es el momento de la salvación, de acuerdo con todos estos. Y entonces aquí dice, ¿verdad? Los pesimistas son ateístas de corazón. ¡Guau! ¡Fuerte! Está bueno, ¿verdad? Sí. El invierno de la duda, del miedo y de la frustración desaparecerá de toda la raza humana. Eso es justamente la razón por la cual Jesús sale y María piensa que es el jardinero. Es el tiempo en el cual nos encontramos en que todo eso está aconteciendo o ya aconteció. El pasco es el paso de Dios. Aquí tengo otra imagen, esto fue en Río de Llanero, es el Cristo Corcovado, o el Cristo Redentor en Río de Llanero. Nuevamente, se los traje porque mi vivencia con respecto a la resurrección, igualmente en ese momento, yo estaba plebe, ¿verdad? Estaba chiquillo, guerrillo, era un morrito de 19, 18, más o menos por año. Y también, la vida me había dado una buena arrastrada. Y yo no sé para qué fui a Brasil. Bueno, sí fui. Fui a un torneo deportivo previo a un Panamericano en Río de Llanero que se iba a llevar a cabo, iba con la selección de México. Y entonces, no me lo van a creer, casi que no jugué. Me llevaron para ser el aguador. Me llevaron para ser la banca de la banca. Y entonces, yo decía, pues, ¿para qué vine aquí? Pero, no me esperaba el final. El último día, nos ofrecieron llevarnos a la cima de la montaña que divide Ipanema, Beach o la playa, con la otra playa que es Copacabana, y ahí está el Cristo Redentor. Y cuando subí allí, fue una impresión tan grande la que tuve, que eso marcó todo lo que iba a pasar después en mi vida. Y, pues, ahí es prácticamente lo que me atrajo a Metafísica, lo que me influencia por medio de la Metafísica y de la Resurrección. Entonces, yo se los pongo para que donde quieran que vean que un Jesús encueradito, resucitado, ¿verdad? O vean un Jesús... O vean un Jesús con los brazos abiertos, digan, esos son símbolos, chicos y chicas. Ustedes llegan a esos momentos de conexión, porque hay algo que está a punto de renovarse en su vida. Y si no se los encuentran por ahí, ustedes búsquenlos, ténganlos, visualícenlos, decretenlos, siéntanlos, vívanlos, pónganse con eso todos los días del resto de su vida. ¿Y todo va a estar muy bien? Ahí está. Jesús se enfrentó a la verdadera prueba en el plano mental, al enfrentarse al miedo, el odio, el resentimiento, el remordimiento, lujuria y terror de la mente, de la raza, del pasado, presente y futuro, y elevarse por encima de ello, y lo hizo. Todo eso tuvo que pasar por un calvario, que es la parte de pagar el precio por entrar al reino de los cielos. Pagar el precio es justamente parte de este proceso que tenemos todos que vivir para despersonalizarnos, para entrar en ese proceso de crucifixión y positivarlo todo, dejar de ser pesimistas, chihuahua. La Pascua, el símbolo de la Pascua, es el aro, el aro de luz, o el aro solar, o el círculo solar, que representa la eternidad, donde todos vamos a estar. Entonces, curiosamente también ese aro de luz, a veces se pone en los cielos, y es tan curioso porque es una corona, y es la corona de Jesús también, es la corona solar que a ti también se te pone, a todo ser que está resucitando se le pone esa corona. Entonces, la Pascua es nuestro destino, es el punto final de nuestra vida, es el objetivo de nuestra vida. Pascua quiere decir paso, que Dios pasa, Dios viene, o Dios está presente con nosotros en ese momento, para impresionarnos, uno se tiene que impresionar de la Pascua, por eso ocurren todas esas cosas, ojalá sea en la resurrección, para llevarnos a casa, para marcar nuestro corazón, pero eso depende de nosotros. Tú tienes que hacerte sensible, tú tienes que hacerte impresionable, tú tienes que hacerte el modo, a ver, ¿cómo me llega Jesús? ¿Cómo hago que me llegue Jesús? ¿Cómo que hago que me llegue la resurrección a mi vida? Dios llama a toda la humanidad a resucitar, y eso es justamente la unión con Dios por medio del entendimiento y la realización. Podemos finalizar esta charla con ese decreto, y podemos decir, Dios sobre la resurrección y la vida en eterna perfección. Todavía arriba hay otro decreto, dice, Nosotros podemos hacerlo, lo tenemos que hacer, y en el nombre de Jesús en Cristo lo haremos. Dios sobre la resurrección y la vida en eterna perfección. Gracias Padre. Pues ahí está, es lo que teníamos preparado para el día de hoy en esta actividad, que es muy importante realizar. Si hay alguna duda, es el momento, si no seguimos con el programa. Y recuerden que la pregunta para esta actividad, para completarla, para aportar y demás, es por qué la resurrección es la última enseñanza de Jesús. No.